Hola. ¿Quieres un reservar? Una mesa, por favor. Para dos y media. Hay tres personas. A nombre de Marilyn. Gracias. Nosotros tenemos una reserva para a nombre de Marilyn. Sí, creo que sí. Para acá. Gracias. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, tengo la rodilla. Necesito una rodilla. ¿Gustan los tomates? Sí, agua con la mamá, por favor. Agua con, por favor. Sí, no, nada. Gracias. 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 ¿Gustan fotocos? Sí. Sí. Gracias. ¿De qué tienes ganas de comer? Bruno de pollo. ¿Tiene el maíz o los guisantes? No, quiero el pollo. Dice que hay frijoles raros. ¿Cuál es más? Está bien. Quiero un poquito de calentada. Voy a hacer un grito de arroz. Hola, chumela. Ah, sí, sí, sí. Es muy difícil. Sí, mi corso es muy difícil. ¿Y tú? Bien. ¿Gustan a la rola? ¿Todo de comer? Un grito de arroz y frijoles. Sí. Un grito de pollo, por favor. Claro. Dos tacos, por favor. Acusequé. Calentada. Gracias. Muy bien. ¿Cómo es el atletismo? Está bien. Tengo competiciones a otro. Ah, buena suerte. Gracias. Sí, buena suerte. Caroline, ¿cómo es tu rodeo? Más o menos. Yo necesito un alfabeto. Caroline, ¿vas a la película? Ah, no, porque no hay... ¿Todo de arroz y frijoles? Sí, necesito un alfabeto. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Sí. Sí. Gracias. Adiós. Muy bien. Sí. Sí, es un poco de dulzura. ¿Dale? Mezio jugoso. Sí, mezio da mi casa. Pobita. ¿Dónde están? ¿Aquí? Gracias No hay nada ¿Cómo están? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero yo envía Hay los días ¿Todo bien? Sí Sí ¿Qué es la idea? ¿En la noche? Voy a leer mi libro Para mi casa y mi casa ¿Y tú? Tengo que CBR para la vida Ay Dios mío Este hermoso es muy gracioso Sí Sí, mi carnaval también Mi brisa es muy graciosa Megan ¿Cómo es la casa? Sí, así es Y es muy difícil Pero Yo empiezo En la semana que viene ¿Y tú? Sí, también Mi casa El fin de Malasco ¿Necesitan algo más? ¿Una caja para llevar? Sí, por aquí Gracias 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 Es 33 horas ¿Es el servicio en tu libro? No No, el mes duro fue bien Está bien Adiós 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 Gracias Adiós Adiós Gracias